Llegaron 365 días en los cuales los veracruzanos se dan a la tarea de buscar nuevos propósitos, deseos, un sinfín de actividades que al final algunas quedan en el olvido. Dando las 12 de la noche del 1 de enero se recalcan aquellas cosas que se irán haciendo durante los próximos meses, aunque en ocasiones las personas ayudan con uno que otro ritual que de acuerdo a los creyentes, te brinda un plus para que se cumpla lo deseado en los próximos días. Unos calzones rojos, amarillos, no sé, y principalmente estar bien de salud, eso es lo que cuenta. Sí, pues mucha gente se pone en ropa interior roja, ropa roja, sí, pues según la creencia, la tradición. Viejos que saca a la gente a recorrer las calles y las casas para que se divierta la gente con las piñatas o viejitos disfrazados que sacan a... ahora sí que para alegrar a la gente. Rituales son muchos. Este fin de semana vimos las maletas a medianoche, la ropa de color de acuerdo a lo deseado, aventar lentejas y hasta un baño en pétalos de rosas es parte de las creencias de algunos veracruzanos. Lo que sí es seguro es que durante los próximos 365 días vivirás una nueva historia, una manera diferente de ver la vida, algunas lecciones pero al final todo será un aprendizaje. Informó Luis Mon, RTV, más noticias. Gracias por ver el video.